Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Después de estos minutos de publicidad, vamos con nuestro primer reportaje de hoy. En él, hablamos de la agricultura ecológica. Nos vamos a un tour con Benito del Ramo, que en primer lugar nos enseña sus viñas ecológicas. ¡Suscríbete al canal! Estamos en On Tour, en una parcela de unas 5 hectáreas y media. Es una viña de variedad Syrah. Es una viña en ecológico que estamos trabajando de esta manera ya unos sobre unos 10 años. Nos cambiamos a ecológico. El primero fue mi padre, que cree que el tema del vino, el mundo del vino, pues va a ir funcionando a producciones sin pesticidas, sin abonos nitrogenados. Y él cree que el mundo del vino va a ir a producciones pequeñas, que es al final lo que se va a valer en el mercado. No va a servir ya hacer mucha cantidad, porque realmente la calidad no es la misma que en una cepa, que tiene 3 kilos por cepa, 4 kilos. Y por supuesto, claro, que para el medio ambiente es muchísimo mejor, que a la larga seguramente nos lo agradecerán nuestros hijos. Entonces, estará pronto y iremos a cogerla, ¿no? Sí, sí. Este año hay mucho adelanto, porque debido a las altas temperaturas que tenemos desde la primavera, pues se ha adelantado mucho la maduración. ¿Y cómo sabemos que podemos cogerla? Bueno, pues esto realmente se hace una prueba, pero totalmente en la cooperativa, pero aquí a simple vista. Aquí en el campo vemos, por ejemplo, esto, que aún está un pelín verde, aún le falta un poco, porque no ha salido entero. Y si cogemos dos granos y no los comemos... No cogemos. Sacamos las pepitas, y en las pepitas vemos ya que está casi al 100% ya marrones. Aún le puede quedar algo verde, algo blanco por ahí, pero está casi ya casi madura. Entonces la cogemos cuando ya está toda marrón. Toda marrón, sí. Hombre, sabemos exactamente cuándo cogerla, porque venimos, sacamos una muestra lo más homogénea posible de la viña, y la llevamos a la cooperativa, en este caso, y nos analizan, nos sacan el grado, el grado alcohólico, el grado de alcohol probable. Se vendimia sobre, por encima de 12 y medio, hasta 14, 15 grados es más o menos cuando está. Porque lo que le falta es un poco de material, cálita, en un suelo y de agua. No, 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 no. Por ejemplo, vemos aquí algunas hojas amarillas, ¿no? ¿Esto es debido a algunas enfermedades? Sí, esto se llama clorosis. Esto es por falta de hierro, que digamos que el suelo está bloqueado. Entonces hay que meterle hierro, quelato de hierro, o sea, al ser posible con materia orgánica, es decir, basura o lo que sea, para que la planta lo tome bien. Pero esta planta ya está, que se va a secar. Esta ya no tiene solución. La clorosis, ¿qué tiene? ¿Tratamiento preventivo o después cuando…? Sí. Es que no es un sulfato, eso lo estamos arreglando con abonos. Entonces es un bloqueo del suelo, el suelo está bloqueado. Esa es otra diferencia, ¿no?, de la ecológica a la… No, más o menos esto se trabaja igual. El tema de clorosis, sea ese ecológico o convencional, más o menos la forma de solucionarlo es la misma. La diferencia que puede haber entre una viña convencional y una viña ecológica es que la gama de abonos es mucho más amplia del convencional. Entonces, pues la puedes explotar mucho más. Abonos que se supone pueden ser perjudiciales para la salud a la larga. La ecológica tiene mucho menos producción porque tienes menos abanico de abonos para echar. Y luego en tema de plagas, pues claro, también va muy limitado a la hora de tratar cualquier plaga. Empezamos a tratar este año, por ejemplo, hemos empezado a tratar en el mes de abril, cuando la viña empezaba a brotar, le metimos una pasada de azufre en polvo. O sea que le hemos metido este año ya tres aplicaciones de azufre en polvo y ahora a lo mejor estamos pendientes de hacer otra o tratar un poco con bacillus para la polilla del racimo que llaman que puede haber ahora. Bueno Benito, nos has dicho que la diferencia de una variedad de uva a otra se puede notar en las hojas. Yo tengo aquí una de monastrel. ¿Cómo lo diferenciamos? A ver. Claro, pues la de monastrel se ve, por ejemplo, es mucho más redonda por todos los lados y esta tiene como que se mete al centro de la hoja, tiene forma. Y también se nota en el sarmiento porque el sarmiento en la monastrel siempre tiende a crecer para arriba. En la sirar, el sarmiento siempre va a ir hacia abajo. Entonces son las dos características. En la uva también se nota. La uva monastrel es más grande, es más prieta, aunque estas también están muy prietas, pero los granos son más gordos y se nota también mucho en la uva. La recolección varía, pues puede variar un poco, pero no mucho, porque como esta seguramente tendrá menos producción que una viña normal y convencional, pues al haber menos uva madura antes, porque hay menos cantidad de uva. O sea que poca diferencia puede haber, solo eso. Seguimos porque ya estamos muchos años y la verdad es que este año os hemos pensado, pero claro, si te sales, tienes que salir con todo. No puedes tener una cosa así y otra no. Entonces pues nos mantenemos debido a que, por ejemplo, el olivo y el almendro, por si es rentable y sobre todo porque tenemos también mucho secano. Y entonces en el secano hay menos diferencia también. Bueno, y pues también nos quedamos porque es bueno para el medio ambiente, está claro, el tema de acuíferos y tal. Seguimos con variedades ecológicas. En esta ocasión le toca el turno a los olivos. Sí, hombre, me importa mucho. Es que tiene grano. Claro, tócate a ver. Tócate a ver más. Olivo. Echa una flor. Y esa flor guaja y entonces sale olivo. Estamos en octubre en otra parcela que se llama el paraje denominado Los Castillicos. Esto es una parcela de olivos que también está en ecológico y la variedad es picual. Esta parcela tiene concretamente unas tres hectáreas y tiene un marco de plantación de siete por siete. Que es un pelín ancho porque debido al secano, cuando las olivaras crecen, entonces les faltaría para echar, no echarían oliva prácticamente. Entonces creemos que es mejor así. Estamos en una zona que parece ser un poco privilegiada porque llevamos ya varios años sin aplicar ningún tratamiento en tema de enfermedades y tal, porque de momento nos están respetando bien. Como mucho, podemos echar algún sulfato de cobre después de la recolección para los daños que ha podido haber de la recolección. Y el tema de abonado, pues este lleva un abono granulado, un 6-7-7, que lo echamos en invierno o debajo del suelo. Y ahora por de cara al otoño, pues le podemos echar alguna potasa biofoliar, algún sulfato potásico biofoliar para engordar un poco el grano. Entonces, ¿la oliva cuándo se coge más o menos? Pues la oliva, mediados de noviembre, porque la oliva temprana, dicen que es la que mejor calidad tiene, noviembre, noviembre, diciembre, como muy tarde, nosotros cogemos la oliva para que el aceite sea de mayor calidad. Entonces, lo que nos hace falta ahora es que llueva, ¿no? Que llueva, que engorde. Para que engorde. Y entonces, una cosa muy curiosa que me has contado antes, la oliva el año que viene no sale de la misma rama, ¿no? No, la oliva, como vemos, por ejemplo, aquí, en esta rama, este año está aquí y el año que viene saldrá a partir de aquí, en estas crecencias, que son las que tendrán que producir al año que viene. ¿Y las otras las tenéis que...? Bueno, las otras nos quitamos luego las cardas, pero se quitan ramas enteras, ¿entiendes? Se quitan ramas enteras, entonces crecerán nuevas otra vez y son las que van a echar la oliva. La oliva, ahora, por suerte, tiene un precio. El aceite tiene un precio bastante, bastante bueno y el tema de ecológico, pues se está pagando algo más, hay bastante más diferencias que, por ejemplo, en la uva. Entonces, aquí sí que es rentable porque es secano y no echamos mucho jabón, no hay problemas de plagas, de infecciones. Entonces, aquí yo, para mí, yo creo que sí que es rentable y, como hemos dicho antes, súper bueno para el medioambiente. Este año la producción aquí es bastante buena, a pesar de ser secano y de estar en ecológico, tenemos una producción bastante, bastante buena. Aquí, diferencia con el convencional, pues en el convencional, claro, al poder echar algunos tipos de abono, la diferencia también existe porque puedes coger mucha, mucha más cosecha que en ecológico. Pero bueno, nosotros estamos intentando en coger una cosecha media todos los años y intentar defendernos así. En último lugar, los almendros y sus cuidados también en ecológico. Estamos en un tour, en el paraje de Los Castillicos. Ahora, en este caso, una parcela de almendros que tiene unas cuatro hectáreas. El marco de plantación es cuatro por siete, más o menos, y esta variedad es variedad marcona. Es una variedad autóctona de aquí, de la zona y la que más calidad tiene. Seguimos hablando de que esto es una explotación en agricultura, en agricultura ecológica. Pues la almendra, aquí también en ecológico, los tratamientos son también muy limitados. Hay algún tipo de enfermedad que llaman que es un hongo, que es abolladura. Luego también tenemos la mancha ocre, tenemos pulgón, pero que en ecológico es difícil controlar todas estas placas. Estas manchas que estamos viendo aquí, ¿es lo que nos han nombrado antes? Sí, esto es la mancha ocre. Es una mancha ocre que llamo, que ya se tenía que haber tratado, ahora ya no tiene solución. Eso es que van saliendo esas manchas y claro, si te salen muchas, se seca la hoja entera. Y entonces el árbol no trabaja, el árbol trabaja a través de las hojas. Digamos que respira, como todas las plantas, a través de las hojas. Pero entonces ahora mismo esto no afecta a la... o puede ser que sí a... Afecta un poco a la producción, nada. A producción del año que viene. Porque él ahora cuando cojan la almendra, él empieza a otoñar y empieza a guardar nutrientes para el año que viene. Entonces si se queda sin hojas, pues no es lo mismo, no trabaja igual. Sí, la almendra se empieza a coger este año que va adelantado como todo a primeros de agosto. Pero esta variedad en concreto es un poquito más tardía, se cogerá ya a finales de agosto, mediados de agosto finales. Este año hay buena producción también de almendra porque como el otoño pasado y el invierno llovió mucho, la tierra se caló abajo, aunque llevamos ahora cuatro meses de mucha sequía. Entonces parece que les va a costar en este, en concreto, les va a costar un poco abrirse, si no llueve nada. El problema de estar en secano es que dependemos mucho de, dependemos al 100% del tiempo, de las condiciones meteorológicas. Bueno, hemos dicho que en la época, más o menos ahora, de coger la almendra, ¿cómo sabemos que...? Pues normalmente cuando empieza a abrirse, este está empezando ya a abrirse, por ejemplo aquí tenemos otra que está ya abierta del todo, ¿entiendes? Más o menos sería cuando se tiene que coger, cuando está abierta del todo, cuando está más o menos seca y antes de que empiece a caerse. Es el momento más óptimo para cogerla, para que caiga bien y se pele bien. ¿Y cómo la cogeis? La cogemos con paraguas, con paraguas es un vibrador, con un tractor, viene con un paraguas, abre como digamos una lona, vibra y cae. Y ese mismo paraguas lleva ya peladora incorporada, entonces te la va pelando en el momento, ya te la descargan el remor que ya es pelada y todo. Lista para secarse, nosotros la secamos en unas instalaciones y entonces pues ya se lleva, en este caso yo voy al Mañan de Tobarra, a la cooperativa Mañan. Sí, evidentemente la agricultura ecológica en el almendro, las producciones son mucho más bajas que en convencional, pero bueno, se ve luego a la hora de comercializarlo también, pues empieza a haber ya mucha diferencia con respecto a convencional o ecológico. Bueno, pues este año parece que los precios han bajado, con respecto a hace tres años, cuatro, pues han bajado notablemente, han bajado bastante. Pero bueno, los entendidos en el almendro dicen que se va a mantener más o menos este precio durante varios años, o sea que aún sigue siendo rentable y en teoría sigue teniendo buen precio. Antes nuestros padres, nuestros abuelos siempre ponían los almendros en tierras digamos malas, en rochas, en tierras con mucha piedra y tal. Y ahora debido al boom que ha pegado el precio, pues ya se está poniendo en riego, en tierras buenas, tierras fértiles, porque llevándolo bien se puede producir mucha, mucha almendro. Vemos que el suelo es pedregoso. Sí, de aquí hay mucha piedra, eso es bueno aquí en el secano, digamos que son suelos ligeros que con poco que llueva se calan. Entonces al tener tanta piedra hace una cubierta ahí, digamos que evita mucho la evaporación, porque no le pega el sol directamente. La almendra es un cultivo que es muy agradecido, porque no tiene una fecha específica para cogerla. A ver si, que no la tienes que coger hoy porque mañana se pudre, digamos como la uva o como el albaricoque o como cualquier fruta. Esta la puedes almacenar en tu casa y si quieres la puedes vender al mes, a los dos meses o al año, cuando tú creas que el precio va a estar más alto. Esta aún está, como vemos, está aún verde. El sabor aún le falta unos días porque está blanca, pero el sabor está bueno. Muy buena. Animo a toda la gente, sobre todo a la gente joven, a que hay que hacer el relevo generacional que llaman en el campo, porque sí que es verdad que a veces es un poco sacrificado y tal, pero es gratificante estar todo el año trabajando y luego recoger el fruto. Ahora, en el almendro y en la oliva tenemos años buenos que realmente, económicamente, te dejan algo más. Y nada, eso, que hay que animarse y el que esté en paro es una oportunidad buena. No hay que hacer mucha inversión porque seguro que tenemos algún padre, alguna abuela que tiene algún tractorcillo y podemos labrar. Y bueno, animo a la gente a que se inicie y que si realmente le gusta la naturaleza, se va a enganchar y le va a gustar. Para poder hablar de agricultura ecológica, el agricultor está obligado a poseer las certificaciones que lo demuestren. Benito nos enseña las suyas. Entonces, bueno, no solo basta con decir que nosotros tenemos agricultura ecológica, ¿no? Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Tenemos unos papeles, ¿no? El certificado. Vamos a... Certificación de producción ecológica, que es a través de Certifus, que es la empresa certificadora, la que viene y nos pasa controles de análisis de suelo, análisis de hojas y que realmente estamos trabajando la tierra, no la tenemos abandonada. Y vemos que, bueno, que esto tiene un periodo de vigencia, ¿no? O sea, que hay que renovarlo cada... Hay que... todos los años hay que renovarlo. Todos los años vienen, hacen la inspección... Sí. Comprueban que... Y renovar contrato, un contrato normal y corriente. Y luego, vemos por aquí que tenéis un poco, se hacen como la... Sí, aquí es las parcelas que están... Las parcelas que tienes, ¿no? Y entonces sí que nos pone... Y las parcelas que están inscritas en la PAC pone el municipio, polígono, parcelas, recintos, superficie y el cultivo y la calificación. Significa que, que como están en... Por ejemplo, eso es que ahora está en Agricultura Ecológica. Todo esto es ecológico. Luego vemos... Que ya se está comercializando como producto ecológico. Vemos aquí que ponen... Estas ponen CC. Sí. Está esto... En conversión. Vale. O sea, que sabes que las metí hace menos de tres años. Entonces, ahora mismo, estaba en convencional, las metí a ecológico y entonces tienes tres años de conversión, que se llama. Y hasta que no pasan esos tres años que la planta, digamos, se limpia de los restos que puede tener del sulfato que habéis echado los años anteriores, hasta que no pasan tres años no se considera agricultura ecológica. Y los años que está en conversión, ¿cómo se... a la hora de venderla? ¿Vosotros ya se vende como convencional? Es convencional. Lo que pasa es que las prácticas son ecológicas, totalmente. Muy bien. Entonces, y luego, por ejemplo, también en el cuaderno de campo, ¿no? Sí, también aparece ahí el certificado. Sí, el que tiene que aparecer. Como que trabajamos con... Agricultura ecológica. En el último reportaje de esta noche vamos a ver una forma de vendimiar distinta, pero que cada vez va ganando adeptos, por su eficacia y rentabilidad. La vendimia mecanizada. No. 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 ¡Suscríbete! 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 que gracias a la vendimia mecánica somos capaces de, en un mismo racimo, regulando lo que serían los parámetros de trabajo, podemos incluso dejar los granos pacificados o los granos verdes en lo que sería el raspón. Esos granos que no son interesantes enológicamente para la bodega o la cooperativa, somos capaces de dejarlo en el campo. De tal manera que si lo analizamos, incluso la vendimia mecánica sería beneficiosa respecto a la vendimia manual, en la que cortamos un racimo y recogemos todos los frutos de ese racimo, estén verdes, estén pacificados o estén podridos. Lo que sería la vendimia mecánica no debe de ocasionar daños al fruto. Sí que es cierto que al haber una proporción, más o menos y dependiendo de variedades, de un 50% de granos sueltos de lo que sería su raspón, su raquis, esos granos que están sueltos liberan pequeñas gotas de mosto y es por lo cual en una vendimia mecánica podemos apreciar en los remolques algo más de mosto, de zumo, que en una vendimia manual. Esto se podría paliar con unos remolques de un tamaño limitado que pudieran estar desde el campo a la cooperativa en un espacio reducido de tiempo, para evitar así la oxidación del mosto, pero no habría más daño sobre lo que sería el fruto. Respecto a la calidad del vino que podemos producir con unas uvas recogidas mecánicamente, por lo mismo que hemos comentado antes, somos capaces en una vendimia mecánica, de dejar en el campo esos granos que no son interesantes, con lo cual la calidad del vino, siempre y cuando evitáramos la oxidación de ese zumo que sale a mayores en el transporte, si evitamos esa oxidación la calidad debería de ser incluso mejor. Hace 40 años es verdad que la vendimia mecánica producía daños muy numerosos en la vegetación y eso podía afectar a las podas de los años sucesivos. Ese aspecto, todas las marcas lo hemos ido trabajando y por supuesto es la idea de Pelén el minimizar todo lo posible lo que serían esos daños. Nosotros nos preocupamos mucho de formar muy bien a nuestros clientes, a nuestros choferes, al final las máquinas pueden hacer una parte del trabajo, pero el chofer, la regulación y la formación del operario que realiza el trabajo es tan importante o más como la propia concepción de la máquina. En cuanto al rendimiento de recolección de las máquinas, podríamos compararlo respecto a la recolección manual, podríamos hablar de que una máquina en una hora sería capaz de recoger una hectárea, unos 8 o 10 mil kilos. Para realizar ese trabajo necesitaríamos 10 personas durante toda una jornada de trabajo. Ese sería un poco el porcentaje en el que la máquina nos va a facilitar tanto en tiempo como en dinero la recolección mecánica. Normalmente el tema de las placas es también según sea la variedad. Hay variedades que como la tempranillo o caverné o cirá o variedad de uva blanca necesitan muchos tratamientos de fitosanitarios por el tema de que son más sensibles a ciertas plagas. Este año ha sido un verano muy seco y aparte no ha sido nada húmedo. Ha habido pocas plagas, a lo mejor un poco de hilanderos. Este año se ha adelantado mucho la vendimia debido a las altas temperaturas y el verano tan largo que llevamos y aparte la ausencia de lluvias. Puede perjudicar en que la calidad quizás no sea tan buena, al no porque la uva necesita, no porque sea un año más cálido, quiere decir que vaya a haber más calidad, porque la uva necesita como todo, necesita su humedad, necesita su alimento y al no haber llovido la calidad puede ser algo inferior. El precio este año de la uva ha habido abesidades meteorológicas en muchas zonas vitivinícolas de España, entonces quizás que el precio sea un poco más elevado que otros años. Hombre, como se dice aquí en el campo, el mal de unos beneficio de otros. Sí que al haber por ahí menos cantidad de uva, aquí seguramente los precios se suban un poco más. Bueno José Miguel, ya tenemos aquí la máquina aquí delante, explícanos cómo empezamos, a ver cómo funciona. La máquina, las tres partes principales que tiene, se trata del vareo, de los agudidores, las cintas transportadoras que son las que se encargan de subir loba a las torbas y luego aparte tenemos los ventiladores que son los encargados de hacer la limpieza de toda la pampana, el salmiento y todo lo que no queremos que vaya en la uva. Entonces ahora mismo los agudidores, es esta zona de aquí, que por vibración hacen que caiga la uva, cae sobre las escamas y las escamas llevan, las escamas es esta parte de aquí, y las escamas llevan, la uva la llevan a las cintas transportadoras, que por medio de cazueras recogen todo el mosto y la suben arriba a las torbas. Pero antes de hacer todo, de subirla arriba, pasa por los ventiladores que están en la parte trasera. Bueno y ahora estamos en la parte trasera. Estamos en la parte trasera, que es donde están los ventiladores que absorben la pampana de abajo. Ahora mismo, por aquí expulsan el pampano y lo cogen de aquí, de esta zona que es por donde pasan las cintas. Antes de hacer la subida a la torba, pasa por esta zona y el ventilador aspira para tirar la pampana. Bueno y ahora estamos en la parte de arriba, vemos las torbas desde aquí, cuéntanos. Bueno, una vez que hace el proceso que ha pasado por los ventiladores de abajo, aquí tiene, para si ha quedado algún resto también de pampanos o de materia que no deseamos que vaya en la uva, aquí lo termina de limpiar y ya cae a las torbas, la uva totalmente limpia. Y las torbas tienen, aproximadamente, una capacidad de unos 1500-1600 kilos por torba. Bueno, entonces, una vez que las torbas están llenas, ¿qué hacemos? Una vez que la capacidad de las torbas está completa o según pille la huerta, para poder descargar, para no rebasar la capacidad, se descarga en el remolque y, a continuación, va a su elaboración a la bodega. ¡Gracias! 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 El campo, a pesar de ser muy sacrificado y tener, tienes que estar muchas horas y estar muy pendiente de todo, al final de la campaña pues tiene, tiene su recompensa de ver que has estado trabajando todo un largo año y luego te ves recompensado con la producción. ¡Gracias! 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 Como siempre os pido desde este programa, por favor, interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, para así poder fomentar la ganadería, la agricultura, la pesca, el desarrollo rural... Todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras imágenes a nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como arrobaabriendocampo, en Instagram arrobaabriendocampoclm, en Facebook nos encontrarás como Televisión y Zoom. Si no tienes redes sociales, puedes mándanos tus fotografías a nuestro número de WhatsApp 669 50 93 29, todo ello siempre acompañado del hashtag abriendocampo. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Esta primera nos la mandan desde Fuente Alamo y nos envía esta foto de unos gatitos jugando en un árbol. La siguiente imagen también nos la envían por WhatsApp. Nos la manda Laura y nos manda esta fotografía de un riquísimo tomate. La siguiente fotografía podemos ver un remolque lleno de pacas de paja, desde Albatana nos la envía José López. Y para finalizar nos envían estas dos imágenes del almendro de la variedad Guara antes y después descargarlos. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido, por favor, interactuad con nosotros en nuestras redes sociales. También deciros que desde esta casa tenemos un concurso en el que podrán ganar fantásticos regalos. Solo tenéis que enviarnos vuestras imágenes de vuestras vacaciones a nuestro Twitter o a nuestro Facebook, acompañados siempre del hashtag vacacionesellineras. Y aquí termina nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene aquí, en Abriendo Campos. Buenas noches. Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Campos de Llin Caja Rural de Castilla-La Mancha Capos de Llin Galera Cuéntico Centella-La Mancha VS